porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta periodismo trascendente agradecemos que esté en la línea el subsecretario de regulación control y fomento sanitario de la Secretaría de Salud del doctor Saúl López Silva para hablar un poco más de este tema doctor un gusto saludarle bienvenido el gusto es mío Antonio saludos Gloria para hablar un poco más de este tema sobre que se afirmó ya que en acatamiento a la disposición federal derivada de un acuerdo secretarial complementario al acuerdo secretarial se ha sostenido ya este encuentro con farmacéuticos para evitar la venta de antibióticos si no es con receta médica si así es el día de hoy entra en vigor el acuerdo secretarial recordarás que fue publicado en el diario oficial de la federación el veintisiete de mayo y el día de hoy entra en vigor fíjate que hemos observado creo que la mayoría de las farmacias están acatando la disposición y están informando a los usuarios que se requiere receta médica no creo que esta es una medida que que redunda en beneficio de la salud pública y del bienestar y el crecimiento de nuestro país y de nuestro estado de claro eh entonces bueno pues la estamos observando con mucha atención. Saúl López preguntarte ¿Habrá sanciones para aquellos que no cumplan o no acaten estas recomendaciones? Mira seguramente aplicaremos sanciones si hay un reiterado eh si se ignora reiteradamente la el acuerdo no vamos a empezar eh con una actitud de persecución ni mucho menos no nosotros en la secretaría le apostamos a la concertación al diálogo y y al convencimiento de que estas medidas son por el bien común entonces si si reiteradamente encontramos este esta eh eh violación del de la normatividad pues tendremos que aplicar las sanciones pero si algún farmacéutico que haya presentado alguna inconformidad o se haya manifestado en contra de este programa de vigilancia? No ninguno mira ha ha habido eh hemos recibido las opiniones que pues cuestionan que presentan escenarios en los que va a ser difícil el cumplimiento de la del acuerdo también recibimos de parte de un grupo organizado de farmacias la solicitud de que se aplazara el la entrada en vigor del 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 acuerdo pero pero prácticamente todos estamos vencidos de que este es un acuerdo que nos beneficia a todos. Con esto se evita que algunos farmacéuticos que algunos empresarios se sientan sorprendidos a la hora de que se llegue a alguna multa o alguna sanción respectiva. No, 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 de ninguna manera. Yo creo que hay que alertar a a a a los farmacéuticos que eh cualquier acción eh de vigilancia sanitaria debe cumplir con los todos los requisitos eh que marca la legislación que marca la ley general de salud que es eh que si hay alguna persona a nombre de la secretaría se presenta a su establecimiento debe estar provista de una orden de verificación sanitaria que debe estar firmada por la autoridad sanitaria no se puede presentar nadie con una credencial y decir vengo de la secretaría y te voy a multar o te voy a sancionar por supuesto. Es todo un proceso. Es todo un proceso en el cual hay eh hay la se se respetan las garantías del del de los regulados y se se atiende el derecho que tienen a presentar las pruebas que que pudieran considerar en su descargo no 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 se da así lo que llego y presento un charolazo y este y aplico una sanción no no de ninguna manera. Saúl López para que la ciudadanía le quede un poco más claro este tema ¿Por qué pedir recetas médicas por los antibióticos en cuestión aquí en este sector salud? Mira desde hace muchos años la organización mundial de la salud ha observado y ha documentado que en todo el mundo se están presentando eh casos de resistencia de los microorganismos a los antibióticos esto implica que infecciones eh que anteriormente podían controlarse de manera relativamente sencilla con los antibióticos actuales ahora requieren el uso de otro tipo de antibióticos de antibióticos más costosos de antibióticos que tienen mayores eh complicaciones reacciones adversas esto o a originado que incluso muchos casos de infecciones que no tendrían que ser mortales se conviertan en mortales entonces esta es una medida que atiende pues a una realidad que es el un cambio eh en la en el comportamiento de los microorganismos y un cambio en la epidemiología y en la el comportamiento clínico de las infecciones bien vamos a estar muy a pendiente respecto a este tema importante hacerle entender a la ciudadanía que es la parte pues vital dentro de este círculo vicioso de la automedicación pues que lo evite ¿No? Lo se está haciendo por el bien de la misma ciudadanía. Sí, sí, definitivamente esta es una medida que está ha sido pensada, ha sido diseñada para mejorar la salud pública en en nuestro país para afrontar un problema que no es un problema eh idealizado sino que es un problema real. El hecho de que la autoprescripción eh genera problemas de salud como este que ya te comenté de la resistencia a de los microorganismos antibióticos. Doctor Saúl López Silva, subsecretario de regulación, control y fomento sanitario de la Secretaría de Salud, como siempre, un placer y agradeciéndote este enlace telefónico. Yo eh estoy siempre a tu orden, estoño. Gracias. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.